que eligió al doctor Barriga Fon para hacerse una lipoescultura y que encontró la muerte. Ella falleció hace dos días. Nosotros a esta hora del día vamos a enlazarnos con nuestro compañero Marcos Matías, que se encuentra en la clínica justamente de donde murió la muñequita Emily y que a esta hora del día ha sido clausurada, ¿verdad? ¿Cómo se llama la clínica? ¿En qué punto exacto de la victoria es? Marcos, contigo. Estamos en la cuadra 3 de José Basocchi, aquí en Santa Catalina, en La Victoria. Esta es la clínica que fue clausurada el día de ayer por la municipalidad porque, como se aprecia en la fachada, es una clínica que tiene servicio de otorrinolaringología. Sin embargo, aquí, en el interior de este local, se desarrollaban procedimientos de cirugía estética, incluso cuando uno busca en internet clínica del Dr. Fong, figura este lugar con el nombre Clínica de Cirugía Estética del Dr. Fong. Te lo pone en Google y automáticamente le sale ese nombre que es completamente diferente al nombre que estamos observando acá, que es Clínica Santa Catalina. Los vecinos que han circulado por acá durante la mañana nos comentan de que esta clínica de toda la vida fue un lugar dedicado a este tipo de procedimientos de nariz, cuello, de garganta. Entonces, les causa bastante sorpresa el tema de que el día de hoy haya sido clausurada. La municipalidad de La Victoria ha clausurado, como les comento, este local porque esto solamente tenía licencia como clínica de otorrinolaringología. Sin embargo, luego de algunos lamentables incidentes en los que, lamentablemente, una cantante muy joven de 23 años perdió la vida, procedió a clausurar este local. De momento, no hemos observado que hay alguien ingresando acá al local, Pamela Claudia. Eso es lo que podemos informarles en este momento desde este punto en La Victoria. Marcos, y justamente tenemos un video que fue conseguido por la producción de Dilo Fuerte en donde el hermano del doctor Fong, que parece que también estuvo presente durante la intervención, eso es algo que se tiene que investigar, da algunas explicaciones a la familia. La familia grabó el momento en el que el hermano del médico que intervino les da algunos comentarios. Esto sucedió antes de que se declarara la muerte de la muñequita Mili. Vamos a verlo. Yo creo que vamos a ir muy bien, porque quirúrgicamente ya está resuelto, funciones vitales estables, pues todo bien, ¿no? Tiene que ir bien, pero amerita un buen nivel de antibióticos, ¿no? Y amerita, como le vuelvo a repetir, cuidados especiales. De alimentación y un inicio, ¿no? Porque basta con nosotros coquemos el intestino porque el intestino no se mueve, ¿no? Entonces, dentro de dos días recién se empezaría con líquido. Ahí ahorita está, pues, sedada, ¿no? Tiene que estar sedada para que se le puedan colocar los medicamentos y todo. Tiene que estar sedada. Ya en una unidad especial, en la unidad que va a ser intermedio, pues se le despierta y todo, que es paso a paso, ¿no? Sería muy pronto despertarle en este momento, ¿no? Y que está con dolor, ¿no? Bueno, o sea, cuando duele el abdomen es porque la tripa no se mueve, ¿no? Por eso es que cuando un paciente tiene náuseas, tiene vómitos, se llama obstrucción intestinal. Cuando no hace el dos un paciente, cuando no hace deposiciones, es porque el intestino no se mueve, ¿no? Eso se llama obstrucción intestinal, obstrucción intestinal. Y cuando hay obstrucción intestinal, pues hay que entrar a realizar, ¿no? ¿Por qué? Porque la tomografía que hemos mostrado el día de hoy en la noche, ahí la estaba viendo, sí, figura, ¿no? O sea, no se mueve el intestino. Por eso en la tomografía se evidencia que el intestino está paralizado, ¿no? Cuando se paraliza el intestino es por algo. Hay algo que impide que se mueva. Nosotros, como tenemos una cirugía, se produce, así como nosotros adoptamos, por ejemplo, una cesárea, se produce una cicatrización por fuera. O sea, lo mismo se produce por dentro, una cicatrización por dentro. Esas cicatrices por dentro se llaman bridas y adherencias, bridas y adherencias. Entonces, una brida se había pegado entre la pared y el epíplon, que es lo que cubre el intestino, y eso produce arles internas. En ese hueco se había metido el intestino. Entonces, hemos entrado cuatro cirujanos. Lo que hemos hecho es regresar, como les explico, ¿no? Para el intestino. Al ver que este intestino no vuelve a su color porque el intestino es rosado, pues hay que retirar esa parte del intestino que no está bien. Se retira esa parte del intestino y se anastomosa. Entonces, ya está todo el flujo normal. La parte del intestino que hemos retirado es pequeña, que vale 15 centímetros. Nosotros tenemos seis metros y medio de intestino, por si acaso. Seis metros y medio de intestino. Entonces, se retiró una parte pequeña que equivale a 15 centímetros y se ha unido, ¿no? Entonces, ahora está bien, gracias a Dios, ¿no? A ver, entonces, ya no hablábamos solo de que la habían sometido a una lipoescultura, sino que con la complicación tuvieron que extraerle un pedazo de intestino. Es decir, sí se habían dado cuenta de lo que había pasado al momento de la operación. Claro, lo decía ayer otro especialista. La fiebre, el dolor, el cuadro que empezó a ser días después de esa lipoescultura, les dio luces de lo que en ese momento, en la cirugía, no notaron. Bueno, tenemos más, porque lo que hay detrás es, sinceramente, no sabría cómo definirlo, porque cada quien sabe por qué elige tomar una decisión frente a una cirugía. Todos tienen el derecho de hacerlo. Yo sí lo puedo definir. Lamentablemente son las presiones sociales por lucir de determinada manera. Y al parecer, esta cantante, muñequita Mili, por parte de su propio público, estaba recibiendo estas presiones y esto fue lo que la habría llevado a someterse a esta intervención. Lo ha dicho su propia hermana. Sí, tenemos el audio justamente. Vamos a escucharlo. Sí, ha sido atacada porque hace poco ella tenía su bebé y subieron un video donde ella estaba cantando su vidita de peso y le decían la señora, la gorda y la tal. Y yo pienso que de repente también ella se ha dejado llevar por eso, porque ella cuando inició era bien delgadita, es por eso que su nombre también fue así, reconocida como muñequita Mili, como una muñequita. Yo pienso que ella se ha sentido así, no puedo asegurar, pero mucha gente le ha... Una presión social que se traduce en esto de cuán miserables a veces son las redes sociales, porque hay que decirlo también. Es bien fácil pararse y con un clic poner un comentario sin saber lo que se ocasiona del otro lado, que es lo que ocurrió con esta cantante.